Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mayormente nublado. Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, parcialmente soleado. Tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 30 grados durante el día, tormentas eléctricas el resto del día. tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 56% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 27 grados durante el día, lluvia el resto del día tendremos una mínima de 17 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 28 grados durante el día, probabilidad de lluvia nuevamente tendremos una mínima de 16 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 28 grados durante el día, un día totalmente lluvioso Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 65% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles a nuestras redes sociales En Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx En la página web como salmantino.mx